Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, bueno, me presento normalmente, mi nombre es Nelson Rastré, por el WMJ, hace cuatro años empecé a desarrollar este proyecto y les voy a hablar, que les voy a decir a mi, no soy un profesional en la laboratoria, yo no estudié para esto, en algún día me dijeron, monté de alta, a mi maría o no era la gente, y yo me monté, no sé cómo les hablé, pero les hablé. En este momento, pues me siento complacido de que la medición de certificación siempre fue un, digamos, algo anhelado estar en esta tarima, porque en Medellín vemos cómo en Cali, en la zona de Popayán y todo eso, crecen y crecen y crecen, entonces siempre uno quisiera como estar aquí y conocer cuál es el equipo que está creciendo, y yo creo que acá están todas esas personas que están haciendo eso posible, ¿cierto? Vale, vamos a ver algo, muchachos, ¿quién de ustedes salió esta noche como invitados y no tienen ni idea de lo que vamos a ver acá? Me levanta la mano por favor. Listo. Yo quiero que les damos un fuerte aplauso porque se han hecho un aplauso. Bueno, yo quiero comenzar contándoles de dónde vengo yo y por qué me encuentro, o sea, por qué algún día, hace cuatro años, alguien de alguna u otra manera me habló a mí de eso. Y por qué yo decidí empezar a hacer este negocio. Yo vengo de una familia en Medellín, estando dos, estando tres, toda mi familia siempre fue empleada, nunca, nadie, se atrevió a montar un negocio ni nada, papá lleva 20 años de empleada en una empresa tradicional. Mi educación siempre fue, salga a estudiar y ponga a trabajar. Yo a los 18 años, yo soy mayor de tres hermanos, y a los 18 años salgo yo del colegio, y lo primero que me dice mi padre es, Nelson, yo necesito que usted se ponga a trabajar para que me ayude con el colegio de la casa. Y yo le dije, pues, papá, sí, porque la verdad no es que me gusta mucho estudiar, yo me pongo a trabajar, yo sí, ayude a trabajar, o sea, ayude a buscar mi empleo. Pues poco regular, cuando el hijo sale a buscar empleo, casi siempre el papá le ayuda a entrar para empezar mi trabajo, o sea, la rosa que llama. Yo me acuerdo que, yo empecé en ese empleo y, digamos, me empezaba a pagar bien para tener 18 años, yo me ganaba alrededor de un millón de pesos. Entonces yo en 2004, 2005, yo me ganaba un millón de pesos, tenía 18 años, entonces los bancos inmediatamente me dijeron, si te ven, yo te voy a tener pesos plata, entonces yo me fui, me metí en una moto, caballos de millones, y paquéis siete, bueno. Financieramente, no era negocio, en ese momento yo no tenía ni idea. Lo que estaba haciendo. Yo de ese empleo renuncio, a ver, yo siempre fui rebelde, porque me estaba en todo lo que pasó en el colegio. En el colegio, me estaba en el séptimo, más o menos, un día, el rector llamaba a mi mamá, y le decía, yo le voy a dar una matrícula, le voy a dar unos útiles y llevarle un uniforme, por favor, ya sea el consejo de acá. O sea, yo era demasiado indisciplinado, porque yo siempre le llevaba la contraria a todo. A mí no me gustaba, digamos, seguir las reglas que yo no me quería imponer. Entonces, cuando yo llegué a entrar en el mundo del empleo, fue exactamente igual. Yo llegué donde había alguien que me mandaba, yo llegué donde yo no podía pensar y hacer lo que yo quisiera, sino que yo ya llegaba donde ya me dijeron, usted a partir de ahora va a empezar a hacer esto, esto y eso. Y a mí yo empecé a chocar con esas ideas. Entonces, duré dos años, y a los años yo renuncié, simplemente porque no me dijeron mi permiso para irme por las vacaciones. Yo llegué con una carta de renuncia, desde ya que mis 20 años había renunciado al primer empleo. Ahí, obviamente, mi mamá puso el el grito en el cielo que cómo yo iba a renunciar a esa ofensa tan buena, obviamente, me llevaba mucho tiempo allá, entonces, para ella era una renuncia. Entonces, yo renuncié, yo renuncié, yo aprendí en ese momento cuando renuncié, aprendí a que yo podía vivir sin un empleo. O sea, le quité el miedo a dejarse el empleado, porque mucha gente no hace nada en la vida extra a lo que ella hace por miedo a que él pronto. Por hacer eso, no es el del empleo. Les voy a decir algo que a mí me pasó y que yo aprendí. Cuando ustedes solamente dejen, ¿quién de acá es empleado en ese momento? Entonces, por favor, me levantaba la mano. La gran mayoría, más o menos estamos 50 a 50, si todos les levantaron la mano. ¿Quién está de acuerdo conmigo cuando uno es empleado y el único ingreso que uno genera es del empleo? Los jefes eso lo vuelven, eso lo sienten y a ustedes se la montan. O sea, ellos, ¿quién es la que tiene el jefe? Vamos a hablar de los jefes. O sea, yo me acuerdo que a mí los jefes, como sabían que mi único ingreso era el empleo, ellos me decían, usted este fin de semana no va a descansar, es para trabajar sabio domingo. Y adivínense como empleado, si es un ingreso, ¿qué tiene que hacer? Trabajar sabio domingo. O sea, usted en sus vacaciones no la voy a dar el día, se la voy a dar el plato. Y ahí dice, ¿qué tiene que hacer? Recibir la plata. Entonces llega un punto que yo me cansé de eso y decía, yo no voy con esa idea. Pues porque es que básicamente yo creía que la vida, pues yo siempre tenía una curiosidad, que allá afuera hay una vida que pasa mientras usted está ocupado haciendo otra cosa. O sea, vida es eso que pasa allá afuera mientras usted está ocupado haciendo otra cosa. Y entonces yo siempre, me chocaba con esa idea, entonces renuncio a ese empleo. Mi papá fue quien me ayudó a entrar a ese empleo. Y ahí llego yo, busqué una familia que me ayudó a buscar otro empleo. Llego a un laboratorio. Entro a ese laboratorio y a los nueve meses me empezó a desapicar, como que ya no quería estar más ahí. Al año, duré un año y un mes y renuncié. Otra vez entré en el centro de mi familia y me dieron, ya le damos la ayuda, mirad, no sé qué iba a hacer. Ya tenía 21 años. Por méritos propios, empiezo a buscar políticas de repartir una de vidas. Yo creí que, por ejemplo, yo repartimos una de vidas. Bueno, en un tiempo que estuve, a mí nunca me gustaría ver a mí. Yo terminé para llegar a otros porque era un requisito. Pero el tema de una universidad yo nunca lo vi como, porque no había falta para pagar una universidad. Y segundo, porque yo decía, como si, aquí a 5 años, ¿ustedes han que graduado? ¿Cuántos años han que graduado? O sea, yo decía, ya me van a quitar los puestos. O sea, no voy a ir a pasar bien. El tema fue que yo empiezo a preparar la de vidas y mientras tanto, ¿ustedes han visto que el SENA tiene unos cursos virtuales? Yo empecé a hacer cursos de mi padre en el SENA y yo no los estudiaba. Todo era el pinochazo. Hice cursos que me decían, aprobado, y yo tenía diplomas. Y yo me tenía diplomas a la vuelta de dos horas y me leí como de 5, 6, 7 diplomas que son de cursos. Entonces yo a la hoja de mi hijo le anexaba esos cursos. Cierto día me llamaron y me dijeron, Nelson, queremos entrevistarnos contigo porque la verdad nos gusta lo que digo en tu hoja de vida. Y yo le dije, listo. Yo me fui a la entrevista, me volvieron a llamar a otra entrevista, me volvieron a llamar a otra entrevista. En la tercera me llamó el SENA y me dice, Nelson, la verdad yo creo que el empleo va a ser solo porque eso es el mejor perfilado de todos los que llegamos a la entrevista. Y entonces yo le dije, listo, yo le dije, mejor no se compro que los otros. La acción de la mamá, yo le dije, ¿cómo ponen los otros? Entonces, ¿qué funciona ahí? A mí me dicen, venga, yo empiezo a trabajar. Y cuando llego a ese empleo, yo no tenía ni idea de qué iba a hacer. Entonces, a mí me llamaron, de tantas cosas que yo no conté, a mí me llamaron de una de esas. Yo llego al empleo, lo primero que me quedaron es un putín, una camión y una bota de asesorio, de la tienda en la punta. Yo le dije, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿cuál es el empleo que yo acabé de pasar? Y me dicen, claro, el compañero le va a enseñar que es lo que se va a hacer allá cuando llegaba. Llego yo, le dije a la compañera, y llegamos, ponamos una puerta, y llegamos una oveja, así de grande. Con la única diferencia es que no había gente sin abultos por ahí, estaban 30 pisos. O sea, 30 abultos a ese lado. Y me dicen, el compañero, ¿ustedes se caminan allá? Estaba así, ahí quedan con los abultos. Yo en ese momento dije, yo es el primer, con el primer día me hubiera cansado 12 semanas. Yo en ese momento estaba acostumbrado a eso. Ahora, ustedes conocen aquí, la empresa a la que yo empecé, a la que yo empecé, a la que yo empecé a trabajar, es una empresa que surte las fincas de abono para el campo. ¿Ustedes conocen la calle de Nasa? Yo en muchas veces, a las 6 y media de la mañana llegaba, y lo primero que había que cargar en la mesa fue un típico, yo quedaba viendo el límite todo el día. Hasta la serie de la tarde que salía a trabajar. Entonces yo llegué a un encuentro de empleo donde, me pagaba 500 mil pesos, trabajaba de 6 a 6, y trabajaba de domingo a domingo. Descansó al día que me da la gana que yo descansaba. Yo tenía 22 años, ¿sabes por qué era 22 años? ¿Sabes que el Kilo, con esa edad, está muy contento en ese empleo? ¿Ahí no por qué me tocaba hacerlo? O sea, el que trabajaba el día, ¿por qué lo hacía? Yo lo hacía por necesidad. Yo ahí, en ese momento, yo tenía otra opción, yo decía, si yo renuncio, ya no voy a encontrar otro empleo. O sea, si eso no puedo renunciar. O sea, ya iban cuatro en el empleo, o en tres empleos, donde era renunciado, yo no podía seguir en ese ritmo. Pues yo decía, yo los 30 años en el paso, cómo va a pasar por puertas y empresas, ya no van a recibir. El tema fue que empecé a trabajar, el trabajo llevaba un año, yo ya estaba aburrido. O sea, ya estaba mamado de estar en ese empleo. Empecé a buscar opciones, o sea, mi papá lo dejó en una cooperativa, donde él tenía un préstamo, y le decía, ve, vamos a hacer una, vamos a sortear unas becas para estudiar. Y si quiere, usted puede inscribir a su libro, y si sale a favor de sí, no puede estudiar. Yo le dije, sí, sí, porque la verdad, ya sí quiero estudiar, pero no porque me guste, sino porque con el estudio, con algún cartón que haga, puede, yo para hacer la tecnología para hacer dos años más rápido. Y yo decía, es que me diría, nosotros no vas a tener a los profesionales. Y es verdad, pero yo no, porque estaba bajando, entonces bajaba su venta a la puerta, empezar a trabajar rápido, pero es lo que yo quería. Y llego yo, y empiezo a estudiar en el semestre, comercio externo porque ya venía el TLC, porque iba a ser el gancho, pues, que iba a haber un apogeo en ese empleo. Empiezo a estudiar y ya tenía todo el preocupado, ya tenía, desde ella sí trabajaba y desde ella sí estudiaba. Algún día, aquí es donde viene, ¿cómo llego yo a este cuento? O sea, ¿cómo dimos de cuenta que eso existe? Yo era muy asociado. Yo de todos los empleos con los que pasé, yo no soy un solo amigo. O sea, yo en este momento, yo tengo ni un solo amigo por los empleos que yo pasé. Entonces, ustedes han dicho que normalmente los empleados salen de trabajar un sábado a la hora de la tarde y se quedan tomando cerveza, porque son los hombres, se quedan tomando cerveza y hacen el cupito y eso ya se va a estar el otro día, bueno, en vez de lo hacemos así. Pues lo hacían así, a mí no me gustaba esa parte. Entonces, llego yo, y yo y la sociedad, un día salía a almorzar, 12 días, solo. Una mesa salió sentada y en otra mesa se sienta una pelada que era excompañera mía y con otra compañera y le empieza a decir, Sandra, mira que es que si vos haces eso, te puedes dar el empleo, mira que si vos haces eso, te puedes dar un buen dinero, vas a viajar, un poco de cosas que yo en ese momento dejé de rebosar y empezó a parar. Oreja, mira lo que está en la playa. Yo cuando ella hablaba, yo me ponía cada vez más triste. Porque yo en mi inocencia creía que ella había una vacante, o sea, que solamente era una vacante y que ya ella la vida le estaba contando ahí y que seguramente le iba a decir que sí. O sea, yo decía, qué tristeza, que algo tan bueno ya lo estoy contando y ya no me lo van a contar a mí. En cuanto le pido para el comer, yo estoy mirando y le dice la compañera, la que era atrás, la que estaba todavía, ella era cajera y se ganaba 650 mil pesos. Y le dice, no Paula, yo no voy a hacer ese hecho, se me está diciendo, porque no estoy contenta. Me está viendo muy bien, me van a ascender. Y yo sabía que estaba seguro y yo sabía que iba a hacer la recepción y se ganaba pagar 700 mil pesos. O sea, que se iban a aumentar 50 mil. Pero ya me puso muy feliz. Porque ella dijo no. Y para ella que dijo no, yo le dije, voltele y le dije, Paula, hija, qué pena. Me va a contar que eso, que le saco una toalla, ajén. O sea, yo entré a ese negocio por ser gozo. En ese momento, Paula me dice, Paula llevaba como un mes y medio, dos meses en negocio. Obviamente, si usted llevaba como un mes y medio, dos meses en esta actividad, usted no tiene ni nada como se hace. Y le llega alguien y le dice, explíqueme, ¿qué hay que hacer? ¿Usted qué dice? Bueno, espere, espere. O sea, ya no se esperaba que yo le fuera a decir, yo quiero hacer eso. Cuénteme qué es la cosa. Entonces, ella me dice, yo sí lo voy a contar, pero no llamo. Yo no lo llamo. Porque, pene, ya se tiene este momento emocionado, ya no le hagan ni de acá. Me dijo, no, se va a romper con mi novio a las 5 de la tarde, al mismo día. Y yo le dije, dice, pero si se va a romper con esto, tiene que quedar 40 mil pesos. Ahí llegamos al nudo. O sea, yo no tenía 40 mil pesos. La verdad, yo me di cuenta de la vida. Yo me di cuenta de la vida. Cuando yo no había aquí en el árbol, no necesitan ni dinero, ni tiempo, ni conocido, ni tres caras. Y yo en eso me trataba también. Esos 40 mil, me tocó redoblar el esfuerzo ese día. Me tocó aplicar como grandes amigos sin conocer que eso existía. Y acerqué gente, los clientes que llegaban, me dieron la plica, y a puta de plica, y a las 5 horas me hice los sueltos. Llego yo allá, y me relojó, yo no conocía del pelado. A mí ya me dio una indicación, me dijo, ¿tiene que acá va a pasar esto? Estaba a tomar un café. Y yo cuando llegué, yo rezaba, que yo le acabo el café, para yo poder ver el café. Yo llego, me siento con él, y empieza, se llama el mamá, y empieza a dejarlo a hablar. Y abre, y abre. Y yo le hacía así, pero por dentro yo decía, no, 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 quieta, no me gusta. Y al final él dice, me conocía, o sea, él sabía lo que hacía. Yo no lo conocía, pero ahorita la novia se le había hecho, a ver, no hace esto, es esto. Y él me dice, vale, y finalmente, si usted quiere, si usted desea hacer este negocio, usted se va a poder ganar los mismos 500 mil que se gana ya, con la diferencia que va a pasar un solo vuelto en su vida. Y yo le saqué los 40 mil leyes, a usted tengo que firmar. O sea, en ese momento, en ese momento yo llegué a una conclusión. Yo le dije, a ver, la verdad, yo le dije, Alejo, si usted hubiera empezado por lo que me acabo de decir, si hubiera hablado una hora y media que me estaba hablando. O sea, de todo lo hemos dicho, sí, a ver, a ver, a ver. Yo le digo, yo firmo, no tengo ni idea, de lo que voy a hacer, pero yo lo voy a hacer. Porque yo llegué a una conclusión. En ese momento en mi vida, a ver, o sea, en ese momento en mi vida, hay cuenta de algo. Usted en la vida, se puede esforzar, hacer algo, que de acá ha intentado cada gimnasio. Eso duele. O sea, duele, y fuera de eso, o sea, el universo conspira, para que al otro día, que usted morir, y usted quiere levantar la cera, jamás se lloró bien. Eso pasa. Ahora, las personas que crean la disciplina, traen dos tipos de dolores. Usted se esfuerza, y le va a doler, pero le va a doler un momento, le va a doler un tiempo, e imprudente. Pero si usted no lo hace, si usted se rinde, le va a doler toda la vida. Eso es el que empieza, eso es el que empieza de pronto, a un consulguerse. Al principio, si acaso entiende, o sea, no le da pa' más, pero después, pero después, usted en algún momento, puede que eso lo salte, cerrar un buen negocio, no sé, cualquier cosa. Ahora, imagínese usted la posición, de cerrar un negocio de millones, y tenga que saber inglés, y no lo sepa, y usted un día sabe, que empezó el inglés, y lo dejó tirado. Usted en ese momento, se va a acordar, y no va a dar. O sea, en la vida, estas dos palabras, generan dolor. Solamente que una, lo genera un poco de tiempo, la otra es toda la vida. Entonces, ahí yo fue donde dije, bueno, voy a aprender algo. Y yo empecé a escuchar, que en el mundo, había crisis, cuando había crisis, y yo escuchaba a la gente decir, que qué miedo a los cambios. Yo, pero no decía eso. No, que qué miedo a los cambios, que la tecnología cambia rápido. Un poco de cosas. Fácil, la conversación en el momento. A mí me daba miedo, que mi situación no cambiara. O sea, a la gente le daba miedo a los cambios, a mí me daba miedo, que la situación no cambiara. Porque yo, en el que estaba, yo no estaba contento. Yo estaba con ganas, de dar un paso más, más que posible, de no haber, oportunidad de haber, en ese momento. Ahora, cuando ya, en ese momento yo digo, sí, yo quiero hacer esto, donde vivo, yo estaba diciendo, así, y bueno, más fácil. Yo me di cuenta, que hay dos caminos, eso es pura tecnología de punta, vean. Dale. Hay dos caminos, muchachos. Yo descubrí, eso es patentado, por eso no está. Que en la vida, hay dos maneras, de generar ingresos. Una, o usted es empleado de alguien, o la otra, usted no es un dinero, si le vamos a por gente, ¿quién conoce una tercera? Yo le puedo dar por una tercera. O sea, yo me daba cuenta, que usted, o es empleado, hace parte de un sistema, o usted no es un sistema, punto y se acabó. Ahora, cuando yo empiezo, en ese análisis, dale, 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 yo me di cuenta, ¿quién está acá, mi hijo, que es mi hijo? Bueno, ¿quién es mi hijo, que es mi hijo, que es mi hijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, y usted va a responder, sí, sí o sí. ¿Ustedes quieren que cuando una central, le toque trabajar? Ahí le toque trabajar tú, conozco el que trabaja más suave, se la gana, que debo, porque cuando toca trabajar. Ahora, ustedes quieren decir, que como empleados, hay que hacer cosas, así es que no les gusten. Ya, no me gustaba, ni el sueldo, ni el jefe, ni el horario, ni la actividad, no me gustaba nada. Nada me gustaba, ni el jefe, ¿por qué lo hacían? Por necesidad. Ahora, cuando uno entra a un empleo, muchacho, usted dice que uno conoce el futuro de un desempleo. Ese futuro, es incierto, la verdad es incierto. ¿Sabe lo que sí que tiene seguro? Que le va a tocar hacer 40 años. Le va a tocar hacerlo 40 años. ¿Está esperando a qué? Que no ha llegado. O sea, para llegar a tocar una jubilación. ¿Esa es la que no tiene la palabra jubilación? El jubilón. Y la verdad es que el jubilón no tiene nada. O sea, hay que ser sinceros con 10 muchachos. Hoy día, que tengan más de 40 años ya jubilaron. Y yo tenía 22. Si yo dije, o sea, no me voy a jubilar, ¿tienes más que la voz a eso? Ahora, te doy cuenta que son los caminos. Ahora, busqué personas que tenían negocios y les pregunté. Lo mismo, pero en cuestión de negocios. ¿Quién te ha crecido en negocios? Tradicional. Tradicional. Me van a ir a la película con esa. Cuando uno monta un negocio tradicional, ¿será que al principio toca trabajar? También. Ahora, ¿será que toca hacer cosas haciendo que lucen? Fiar, madrugar. ¿Será que uno, cuando monta un negocio, conoce el futuro? Tampoco se hace proyecta, pero no lo conoce. Ahora, lo único que usted sí puede tener más o menos seguro es que es un negocio. Si la idea es buena, y usted mentalmente está preparado para llevar esa idea a un buen término, usted, al paso de cinco años, usted va a poder auto-jubilarse. O sea, usted va a tener un negocio que cuida de usted así que usted esté lejos de él. O sea, usted va a tener que estar ahí pendiente de que el negocio esté facturando. Usted va a poder retirar y el negocio lo hace bien facturando. Yo recuerdo un negocio y imagínese que usted va a decir en este momento, ve, me voy a dedicar cinco años de mi vida a construir un edificio y 10 apartamentos. Todo el día voy a pegar 10 ladrillos y usted todo ya va a pegar 10 ladrillos al sol, al agua, o sea, y usted va a pegar 10 ladrillos. A la vuelta de un mes tiene una habitación y usted la alquila. Vamos, usted puede 200 pesos y ya la alquila. ¿Cuánto está ganando? 200, 300 mil pesos. A la vuelta de un año ya tiene un apartamento hecho y usted va alquila, va a estar ganando un millón de pesos. A la vuelta de cinco años tiene apartamentos. Cada uno te reto un millón de pesos que hay que dedicar después de ver. ¿No se tiene que ir trabajando con su subida? ¿No se tiene que ir para que en ese apartamento si usted adquiere, le estén generando 10 millones de pesos y no se sabe a qué más tiene que dedicar usted? Usted es un amigo de México y tiene eso por una herencia y todo el día se tiene que ahorrar de ello. Eso porque le gusta tiene un buen ingreso y necesita todo el día de lo que le gusta. Ahora, cuando yo veo eso, yo hago ese análisis. Yo tenía 22 años. Yo digo, o sea, que a mí en la vida igual mato para trabajar. O sea, que a mí en la vida igual mato para hacer cosas así no me gusten. O sea, que a mí yo no voy a conocer mi futuro en cualquiera de los caminos que yo me meta. La verdad, en ese momento yo dije, yo perdié hace 25 años y 40. Y usted se supiera. O sea, si ustedes en ese momento tuvieran la posibilidad de ser hoy tomando la decisión de crear un negocio o de ser empleados, ustedes tienen ese panorama por cuál se van. ¿Por qué llegué a la conclusión? Porque yo dije, a ver, si yo tengo 22 años y me voy por el camino del empleo y pasan 40 años para tener 60 y si a esa hora no doy cuenta de que el camino no hay equivocado, o sea, los 62 de la vida ¿qué va a ser? Ojalá haya tenido bastante hijos. A ver si cuidan de usted. Ojalá. Y si todavía no quiere, pregúntame aquel. Porque es la única opción que va a tener usted en ese momento. Ahora, yo le dije a mi pido si yo dije, yo voy a ir por el mundo de los negocios van a pasar 5 años y voy a tener 27. Supongamos que los 27 tampoco fue. O sea, ese no fue el negocio. Me equivoqué. ¿Usted a los 27 todavía tiene tiempo de rehacer su vida o no? Yo por eso dije, le voy a hacer a ese. Ahora, ¿por qué creen ustedes? Ustedes sí conocen más. ¿Empleados ricos o empresarios ricos? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay más en el empleo que en el negocio. ¿Qué? Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si realmente hay que hacer lo mismo en los dos caminos, ¿por qué la gente se va a pagar el empleo y la mayoría se va a pagar para crear negocio? Yo descubrí dos palabras. En la primera, es porque al empleado necesita la palabra seguridad. las personas creen que cuando tienen un empleo tienen un individuo seguro y la verdad el único seguro que usted tiene un empleo es que van a sacar. Eso es un individuo. chiste. Vale, para contarles sobre eso ya me refería a mi médico y un herente ya nos conté ahorita a Francisco y a la ley y bueno, que me mencionó con un herente me cita a uno de los lugares en mi tienda poblado a mediodía. Yo sabía que eso a esa hora estaba en el lugar donde me visitó estaba lleno de gente de trabajo. Yo sabía que yo estaba así. Entonces yo dije me voy a ir relajado yo no me voy a ir así hasta relajado me voy a ir relajado y él porque es que le está disfrazado él tiene un disfraz en el momento que es el uniforme de trabajo. Yo me siento con él y yo le hablo y lo que les estoy contando a ustedes y él llega y me dice con su eco es el de este banco y él me dice Nelson no la verdad yo tengo un buen puesto hermano a mí me va muy bien yo no voy a poner a hacer eso la verdad no me va haciendo eso y yo le dije yo soy feliz no es el problema yo soy feliz no es el problema ¿vos tienes un buen empleo? me dice sí yo seguro que tengo un buen empleo me dice sí gracias a Dios yo tengo un buen empleo y yo te paso una pregunta sin incomodarte él está con tres amigos más y él está bien pero el plan iba para él y llega y me dice dale a ver sin problema pero eso es como a muerte que va a salir y yo le digo Felipe a mí me va bien no soy rico pero me va bien vamos a hacer un mismo eso sí yo si usted tiene un buen empleo yo le voy a comprar ese empleo y él me dice no yo no puedo vender y le dije yo venga yo lo cambio me dice no no lo puedo cambiar y le dije incluso préstemelo me dice no no lo puedo prestar yo le dije seguro que se tiene un buen empleo yo le dije pilas felices pilas yo le dije pilas felices el banco tiene un buen empleo y en este momento empezamos jugando con un 6 pero el día de mañana lo pueden quitar usted con el otro yo le confié mucho en eso y me dijo entonces ¿cómo es que ganan un café o sea si usted le quedó muchachos el que es empleado todavía el que es empleado no crea que sea sobre todo usted ahí para mí se le queda hoy en día la forma de la general inglesa ¿sabe por qué? porque usted depende del otro si le dije que usted va a ir a la madre con su cumbuña y a Saúl es el primero que yo voy a lo echar que usted lo echa entonces eso tiene salvatoria ahora yo dije ¿entonces por qué no va a ir a la madre porque va a ir a negocio y me di cuenta que los que tienen negocio los que tienen negocio hay una palabra que les excita es la palabra riesgo es la palabra riesgo a los que les gusta juntar negocios saben que siempre va a haber riesgo siempre pero el riesgo es lo mismo dice la gente la gente como el muchacho si yo les digo a ustedes ¿cuál es lo contrario del día? o sea es que me dicen lo contrario de blanco lo contrario de éxito la gente me engañó la gente me engañó o sea es que les digo que lo contrario del éxito es el fracaso ¿sabe yo que me he dado cuenta que realmente el éxito de la vida es decir de fracaso un fracaso es un parter de tu cuerpo eso realmente es el éxito de la vida ir de fracaso en fracaso sin perder la entusión entonces siempre va a haber un riesgo porque siempre te van a gozar cuando yo llegué dame cuenta del negocio yo sé que muchos me siguen obviamente llego de mis papás y llego de mi mamá ah encuentro un negocio que me va a ser rico y me dice dijo filas eso es para comprarlo y le digo y le digo yo seamos sinceros que plata me va a dar yo le dije si esto es para robar plata pues no me equivoco o sea para que no de la casa o sea es el primer paso que me va a dar aquí de la casa y entonces cuando yo le dije mamá me dijo yo me volví a decir papá no se ha salido a dar como el apoyo la patadita la buena suerte no es para ver ese negocio pero yo lo expliqué yo me interlegí que le digo yo era un negocio bueno y él me dice y dijo papá es algo serio y entonces en ese momento me miré a los ojos y me puse serio porque a mí me dio rabia o sea yo le dije entonces qué o sea empiezo yo algo y de repente recién los puestos de la familia y yo llegué y mi papá le dije papá yo escúcheme algo y escúcheme con todos los sentidos usted levantó a toda la familia nosotros somos ustedes entonces van me levantó a mi mamá siempre ha sido una de casa pues ellos los miro no quieren y los respetan porque usted levantó mi familia o sea la familia la levantó y nunca nos faltó nada y únicamente nunca nos faltó nada pero la verdad yo voy a hacer este negocio porque yo no quiero vivir presente a él se me saltaban los ojos a mí también pero después él agachó la cara y medio tiene razón porque si usted sigue porque a mí no queda abajo le van a tratar esa forma yo para los 50 años en el apartamento que va a hacer para ganar y yo dije yo no quiero ese futuro para mí o sea yo voy a apropiar a partir de ahora de mi futuro y entonces yo dije la mayoría de la gente está pues los que tienen negocios les gusta el riesgo yo les pongo un ejemplo si yo le digo a uno de ustedes le digo vea vamos a hacer un negocio vamos a comer por tres meses vamos a trabajar y yo no le voy a pagar un peso le pago los créditos pues no le pago nada a los tres meses le voy a pagar 10 milen de pesos seguro en tres meses le pago a usted 10 milen de pesos ¿cuántos empleados tienen ustedes que le dieran conmigo? ahora si yo cambio una palabra en escondo que vamos para mi le pago todos los días por tres meses no va a pagar un peso pero en tres meses si no va muy bien existe el riesgo que yo le pague 10 millones o existe el riesgo que yo le pago un peso ¿cuántos empleados pueden ustedes que van conmigo? ahí está la diferencia entre realmente ser osado en la vida o no entre realmente apostarle a ganar en la vida o no cuando yo a mí me gusta el mundo del pulpo yo antes de conocer el sistema educativo y todo ese cuento yo era muy fanático o no yo era muy fanático de equipo y yo llegué a ver como tres veces la calidad el equipo acá en ese momento y bueno era loco en ese mundo fue un mundo que me enseñó a mí a que no me importaba lo que nadie pensaba a mí y yo agradezco en este momento de mi vida porque en ese momento hay gente que piensa cosas horribles de uno no me importa no me importa lo que piense el punto fue que cuando cuando yo o sea yo estaba en ese mundo del del pautismo y de la locura y todo ese cuento a mí me en algún momento llego yo y me doy cuenta que cuando yo conocí el negocio era más o menos similar a lo que había pasado en ese mundo que a mí me iban a criticar no me iban a apoyar no me iban a dar no me iban a dar nada porque mi familia me cerraba todas las posibilidades que yo podía tener pero en ese momento yo igual salía delante y hacía lo que quería hacer por lo que le dije ahorita si yo no tenía plata con muchas ganas entonces usted tiene ganas la plata aparece entonces usted tiene ganas el tiempo aparece cuando a mí me dice si no tengo tiempo y yo le digo si es mi novia y me dice si porque es mi tiempo a esa novia y me dice porque si me gusta si usted le gustaba es entrar al tiempo o sea cuando usted no le gusta se entra al tiempo cuando usted da algo no le gusta se entra en la barra de acá la esposa de acá eso ahí muchachos llego yo y empiezo el negocio yo tenía la idea que estaba metido a la primera semana llego yo y me invito a una casa que habla mi madre para que entienda para el negocio llego yo a esa casa a los 10 minutos llegué a una camioneta y me llamaba Paula y me dice eso me encanta y me hizo sonar por la mitad y me dice o sea le gustaría tener una camioneta como esa y yo pues claro y me dice hace este tipo yo la voy a tener y yo me quedo como voy que bacán ya pues como voy si que bacano soñar con eso a un momento y me tocaron la puerta y llegan en ese momento y entran los pelados y llegan y me dice mucho gusto Mauricio Correa mucho gusto a María yo no sabía quiénes eran o sea muchos de ustedes ya saben quiénes son ellos ellos le pidan hablar y andan más o menos una hora y cada que Mauricio hablaba yo me enamoraba de él o sea no me sacan corazones yo decía yo creo que como este mar pero la verdad yo lo veía hablar y yo decía no pero ¿qué hay que hacer como este? o sea yo me conocía yo no convenio difícilmente voy a llegar a ser porque yo le veía esa manera de hacer negocios y esas cosas de negociar en este momento él termina de hablar y yo hay determinados que ya tiene sentido de que eso yo lo voy a hacer de otro día y yo me la primé al final le dije Mauricio Correa que no es mucho gusto de un pleno y yo pues no sé si te acordás que no se levanta la entrada yo te voy a hacer una pregunta él mostró un video yo muestro un video donde se había dado otros viajes había estado en Puebla en Panamá en República en la Mar un crucero y yo cuando vi ese video yo dije yo quiero yo quiero ese estilo de vida yo lo he visto de mi joven yo tenía 29 años creo 28 y Ana María tenía 26 y él tenía 22 yo decía yo quiero vivir esa vida yo quiero vivir así y entonces yo me la rima y le dije ¿cómo lo hizo yo quiero hacer una pregunta y yo quiero que sea muy sencilla si usted a mí me dice que eso que usted mostró ahí lo ha conseguido con este negocio yo lo hago y él me dice llevo 5 años haciendo esto y todo lo que usted vio ahí él le fue el caso de negocio yo leí a la madre y le dije ojalá usted sea un buen profesor porque yo soy buen alumno le dije ojalá usted sea un buen profesor porque yo soy buen alumno en ese mes que fue en diciembre del 2010 que fue el primer mes en que yo empecé a trabajar a hacer el negocio yo llego a un nivel o sea genero una facturación sin tener ni idea yo que estaba haciendo así se me dice no sé cómo lo he hecho no sé pero me lo gané y yo me gané alrededor de 700 mil pesos en ese primer mes o sea si creen que que pasaba con mi cabeza cuando yo trabajando 12 horas en la empresa me ganaba 500 mil y trabajando de 2 o 3 horas a esto en semana o fin de semana como fuera las horas que yo era libre me estaba ganando 700 mil o sea mi cabeza estaba valiendo porque yo dije si esto es sin saber como se le tenía que yo sí sepa ahora llego en enero y en enero también sin saber emocionado por lo que me estaba ganando me gané 1.300 mil el 21 de enero llego yo naciendo en una moto y me acuerdo en todo ello y yo cuando me caí en vez de quejar me puse feliz porque yo me miré y yo le dije uy eso va a la incapacidad mire yo sabía yo no podía trabajar con eso si de pronto uno aquí quiere un curso de cómo incapacitar yo le decía yo volví el más el más para incapacitar no puede tener tiempo después de que me dio noche de incapacidad yo estaba feliz le dije ocho días que viene en ese enero me hagan 1.300.000 cuando se me acabó de incapacidad yo no quería que me iba a trabajar y entonces me hubo algo del médico y me quejé y le dije estaba me duele noche y nunca me trae 10 días o sea otros 10 días más o sea estaba me quedando los 10 días yo le dije nada no se me puede trabajar pero me llegó de la especialista porque yo no reforma sin capacidad me fui con la especialista otros 10 días yo fui 28 de la incapacidad al día 25 que tenía que ir a trabajar yo llegué con la carta de renuncia yo dije yo no trabajo basta porque yo entendía que en ese momento yo había encontrado en mi vida algo que me iba a poder vivir muy diferente a lo que tú estabas haciendo llegó y empezó a tener un correo y me dice ¿por qué renunció? y yo porque yo no lo voy a hacer la década ah yo sé ¿por qué renunció? yo le dije porque con el empleo no tenía tiempo para construir negocios y me dice ah o sea que en ese momento su enemigo el esquema pues yo sí y me dice tú vas a hacer algo en este momento tu enemigo número uno se van a convertir tus malos hábitos y se entendía la historia de que renuncia hay un momento y yo decía renuncia ¿qué es eso? pero oye llegó ese primer mes yo me levantaba a las 11 o 13 a la madrugada a la casa salí a trabajar a las 5 o 6 de la tarde y trabajaba hasta las 8 de la noche o sea que realmente el hecho de renunciar al empleo no me sirvió de nada para construir el negocio al medio hasta 2 de la tarde ese empleo y entonces después de otro empleo donde mi mamá ya estaba siendo empleado y llegó y le digo ayúdenme a entrar a esa empresa él me ayudó a entrar allá entonces como para no valer mucho pues yo la corte en una donde yo renuncié y llegó a esa donde ya se fue el mensajero mensajero de paquete no de correspondencia de paquete de mercancía la verdad son los mismos pero el motor son los mismos o sea el mismo cuento en esa empresa ya me empiezo a aburrir demasiado porque claro él ya conocía que el mamá ya hay en la regreso y llego yo y empiezo a llamar al que me invitó Alejo lo empiezo a llamar todos los días a las 8 de la mañana lloraba y decía Alejo yo me quiero ir aquí y él me decía no, no, no no me voy a ir todavía yo Alejo yo me fui un día acá y decía no, no no me voy a ir todavía y yo yo claro él decía Alejo se me ocurrió una tira montada un día después de eso un día llegó a las 6 de la segunda parte un día me dice Nelson ¿qué es a las 7? ¿qué es ahora? pues no me voy a a las 7 porque era tiempo regalado y el jefe no, bueno yo me fui yo me fui y al otro día te encontré una carta de damos atención que porque falta de colaboración en la empresa y disposición y entonces yo me dije yo no me voy a adaptar porque porque es que él no dice que es esto a la parte pero yo le dije al principio que cuando usted no tiene otra opción en su vida a usted le toca luchar en la carta del jefe yo en ese momento sabía que yo estaba construyendo un colchón y el jefe no sabía eso o sea él sabía que estaba en un negocio Yo no tenía ni idea que ir Comenzando un negocio Cuando yo le vi así, él se quedó como Y este ya estacó las uñas Porque normalmente en el plano Le responde a ese cuerpo Yo le dije, yo no le voy a firmar Hasta que solo me corrija eso Fue y me lo corrige, pero le tengo mala gana Pero bueno Y tengo yo, firmo Me mando a Descargos Llega a Descargos y le dice la gerente Nelson, es que usted por qué no se quiere Después de las seis horas hablando de la empresa Yo le dije, usted saca la mepa Y me dice, hasta la sella Y me dice, hasta la trabajadora Y entonces, yo ya después Y daba esa condición, pero no tenía Suspensión, ahí le pedí Bien, no tenía O sea, yo siempre buscaba La manera de poder dedicarle Al negocio Pero yo no decía que no podía renunciar Yo en mi actividad no estaba bien con 25 millones O sea, lo que empezó Fue un tipo de 3 millones De los 25 millones O sea, yo ya estaba Como un día de hoy Yo tenía que aportar en mi casa Porque a ver, como me dijo Que ayudaba con la mitad Un poco de cosas Y yo no podía perder la locura De hacerse empleo Se llega El mes de De diciembre En ese mes Que generé una facturación Ya en un año De diciembre a diciembre A mí Me posaba Mis amigos Ellos Fueron todos De la barra De la sala De la familia Yo hoy en día Solamente tengo Una familia Y mi equipo de trabajo Es mi hermano Y después Si no te van a ir a bailar No te van a decir Y llego yo Y les digo Y mis amigos me van a decir Mira si es usted diferente Es que usted es raro Es que usted no es normal O sea, usted hace cosas todas raras Y en ese momento Me dolía Porque claro Yo todavía no estaba Ni menos firme Como con el carácter Que tenía que tener A la hora de responder Y ahí me dolía Y era de mis amigos Y con los que estaba Compartiendo estos momentos Y yo lo había Y yo era un poco Sentimental En ese momento Cuando Yo le dije Yo le voy a dar un año Para que hagan de mí Y no le voy a dar resultados Algo no sé Hoy en día Todavía la gente Los critica Los gustos Y a las cosas Todavía le dice ¿Por qué hacer eso? ¿Qué es raro? Va a ser diferente Ahora Pregúntese usted ¿Cuántos años Le va a dar Para que llegue A la hora de responder A usted? O sea Pregúntese usted ¿Cuántos años O cuántos meses O cuántos días Más Les va a dar Para que llegue A la hora de usted? Yo dije Le voy a dar un año En ese diciembre Llego yo Y genero una facturación Con mi negocio Cuando yo me empecé A dar alrededor De 3 millones De por mis horas Antes le preguntaba a mí ¿Cuándo se dio Una consignación De 3 millones De perros Después usted Ganase 500 mil Entonces ¿Qué es el tío? ¿Qué es el tío? Yo qué es el tío Porque yo lo pongo así Yo apenas De esa consignación En mi cuenta Yo corría a retirarla Por eso Yo se había equivocado Yo le dije Por si la mosca La retiró de una vez Ya no me pueden Me la voy a quitar Porque yo En ese momento Yo decía Son 3 millones De perros Que yo nunca había Recibido Una sola consignación Y que lo mejor Es que me lo dio A nadie O sea Nadie me los prestó O sea Me los gané Yo En ese mismo mes Ahí yo dije Son 3 millones Que pueden seguir Siendo toda la vida Ahora Llego enero Y se inició Siguiente Llego febrero Y el 23 de febrero Yo no sabía Pero el 23 de febrero A mí nada más Voy a dar esa risa Nunca yo creo El 23 de febrero A mí tienen Y me hacen una llamada Y me dicen ¿Qué más de eso? Hablas con mi De Francisco Arimendi ¿Cómo estás? Y yo como que Ay ¿Qué dice yo? O sea Como que La embarré Por ahí un lado Y yo escuché Una boya Escuché una boya Como de felicidad Me dicen Entonces ¿Recuerda que Habíamos Provocado una meta De que en diciembre Que yo le acordaba Ya que usted me estaba Y me acuerdo Me dijo Le quiero informar Que usted A partir de ahora Fue ese dichoso ganador De una vez A cero kilómetros Que la propuesta Le estaba Le estaba regalando Entonces Ah muchachos Iba Un año Y dos meses Y yo ya Me ganaba 3 millones Y ya tenía un carro Que no me había tocado Pagar un solo pecho Entonces Fíjate que Me había Miró Totalmente En ese momento La gente Empezó a creerme más De que esto funcionaba Lastimosamente La gente Le cree más a uno Con las cosas materiales Que por el carro De personal O sea De un momento Todo el mundo Me vio el carro Y me dijo Eso sí funciona Antes de el carro No funcionaba Incluso Tuve unos Que me decían Que en San Francisco Si me voy a ver O sea Me llevo para la foto Y ya Lo más triste Le digo a los muchachos Lo más triste Fue que decir A mí no te van a dejar El 10 de marzo De la brecha Sabes No me envían de las brechas Y yo no tengo buenas Y no me envían de esas brechas Llego yo En un evento Grande Medellín Había más o menos 3 mil personas Nelson Y me estaba orgulloso Me estaba orgulloso Me estaba orgulloso Me estaba orgulloso Ya es toda la cosa Y llego yo Y yo me llevo la chava Y me va a poner la tarde Y me va a hacer El 10 de marzo Y yo corre Y eso va a ser un carro Porque no se ha de manejar En mi familia Nadie ha tenido un carro O sea Realmente Mi familia Mi familia Fue el primero Que tuvo carro O fue yo Hace Eso fue el 2012 O sea Hace dos años Dos años Y medio Ya casi tres años O sea Yo en mi familia Empecé a manejar Y vamos por otra falta Yo en mi familia Decían A ellos En que se metió Que la verdad Me está cambiando O que En la verdad Otra cosa ¿Cuál es el punto? En ese momento Yo veía a mis amigos Y yo no los abrazaba ¿Sabes por qué? Porque yo era diferente Pero yo era igual Todos maduraban A trabajar Todos llegaban Cansados Todos Se les acababa Primero en un mes Perdón Se les acababa Sin querer salir Al de un lado Tenían que pedir Permiso Pon una chequera O ver Y yo Porque algún día Tengo una buena decisión O Tengo una buena decisión En ese momento De mi vida Que no tenía Que pedirle permiso Ni una mamá Chequera Ni una mujer Yo quería renunciar Y entonces yo usó Y yo correa Y él empezó Poniendo unos retos Pero yo estaba Muy aburrido Y yo decía Que todo el mundo La tenía contada Y un día Lleguien me dice Ya le han hecho ¿Sabes por qué Está tan aburrido? Y yo pues Porque la misma Montalla Y todo Me la O sea Me pueden Mastar abajo a mí Y yo le doy A donde te quiere Bueno Y él me dice No El señor Una vez Escribió O dijo Cuando el hombre Abre por primer Per sus ojos Nunca jamás De un mundo De la misma manera Y me dijo Y si ya lo abrió Usted ya sabe Que es un mundo Diferente Usted ya sabe Que hay una manera De generar ingresos Y de vivir Diferente Por eso Usted ya se le pica Por eso Usted ya no se acopla Ya Ese es el mundo Ya no es el suyo Ahora Creece su participación Para que vaya allá El 30 de mayo De 2012 Yo renuncié A empleos Y yo dije Renuncio A toda la vida O sea No es como La otra vez Que renuncié Y al momento Que buscó A otro empleo Yo renuncio A toda la vida Y hasta el segundo No hubiese Gracias a Dios Si hay un día Se levantan A las nueve De la fe Hay razones Usted va a hacer Este negocio Por su propia razón O sea Todos tenemos Una razón Por la cual Vamos a hacer Este negocio Y les voy a contar Rapidito Rapidito Que es lo que Que es lo que Nosotros estamos Haciendo acá Para que me entiendan Mire ¿Qué es lo que Nosotros somos? Yo cuando Ciense concepto A mí me encantó Y la verdad Para mí Es lo que Más definió Que es lo que Nosotros Haciendo Yo quiero Que si no Más paraba Bola En eso Si pongan Sus sentidos Que aquí Esa Para que usted Empiece a ganar Díndolo con esto Si realmente Usted en este momento Está insatisfecho Con los resultados De la vida Si realmente Usted en este momento Quiere vivir Apostar la vida Si realmente Usted en este momento Quiere o tiene Hambre Que gana en la vida Porque para mí Concepto Es el negocio No importa Usted de donde venga No importa Donde venga Porque yo aquí Conozco gente Que era muy exitosa Cuando yo Empecé ese negocio Todo estaba Contra mí Porque primero Yo nunca había sido Exitoso en nada O sea Yo nunca había tenido Exitoso en algo Entonces cuando yo Conozco esto Que era la primera vez En mi vida Que había escuchado Hablado de esto Que no me buscaron Para contar No era una parte Confiable Porque yo no confiaba Realmente en ella O sea Yo simplemente El día anterior Me acordé Pidiendo una oportunidad De Dios Y a los días Él me la puso ahí Disfranzada de ella No sé si usted No se le haya Acostado pidiendo Una oportunidad de Dios Y de pronto Todo y se le mandaron así Que no me da la culpa No me da la culpa Se le mandaron así Ah que es que A mí me gustaba Así bajito Bonito Así era más claro El tema es que Usted todavía no va a hacer Lo que le guste No va a hacer Es como lo necesita O sea En la vida Están van a estar Oportuniando Como usted Ah que es que A mí me gusta el globo Venga Me la mandaron verde ¿Qué le vamos a hacer? Te va a tocar Aprender a combinar el verde Porque Las oportunidades En la vida No lo son muchachos Del cielo Se los botan en aviones De vez en cuando O sea De alimento Del cielo Del vaca No se le va a hacer Una oportunidad A ustedes Los que los invitados Hoy Alguien Pensó en ustedes Vieron algo En ustedes No sé qué vieron Pero vieron algo En ustedes Algo Alguna característica Alguna competencia Que de pronto Los caracteriza Del resto de gente Si están abandonados Porque el que los invitó Pudo haber ido A la boda Y él dijo No Si esa oportunidad Ha encontrado Y existe Yo voy a poner A que este Van a ir a escuchar Y puede que Esa parte de ahora Cambie El futuro Y el futuro De su vida Puede Porque la verdad Depende de quién Yo hoy Cuento O sea Yo hoy Voy a ser El futuro Como que usted entiende Pero es el hecho De que entiende Me entiende Y eso Que la persona Que me invitó La persona Que me invitó Le va a terminar De los secretarios A todos que tenga Porque la verdad Yo sé que usted La gente acá con dudas Y va a ser en el regalo Yo el primer día Que yo me he visto Todo esto Y está teniendo En el regalo Porque se emocionaba O sea Yo no entiendo Y me dijeron Cuando el mundo Es que sé que entendió Yo nada Porque se emocionaba Y yo sé que Más de uno de ustedes Les pasó lo mismo Y el nuevo Si no está entendiendo Voy bien O sea Si el nuevo En esta noche Está diciendo Si usted entendió Nada Lo que se mandó Y se voy bien Porque la verdad Son negocios Que se dan A ver Para entender Pero mientras tiene Gaby Plata O sea Mientras Pasa el tiempo Para que usted entienda Eso Porque le toca entender Gaby Plata Hace con el día Que se trata el proyecto Porque eso Lo va a tener contento Y espero Que se esté contento Y emocionado Se hace de lo que sea O sea Usted le va a sacar Pero a nada Y entonces Mire lo que nosotros somos Somos un grupo De empresarios independientes ¿Por qué independientes? Porque básicamente El éxito del plato Depende de usted O sea ¿Qué le va a llamar? Depende de usted No depende de nadie más Ahora Trabajamos Interdependientes Porque nos gusta Llevar a otras personas Que tengan resultados Si a usted le va bien Si a usted le va bien En lo que le estamos diciendo Que haga A nosotros Estamos nos va a vivir O si a usted le va bien En lo que Le están diciendo Que haga A nosotros Estamos nos va a vivir Ahora Como somos una empresa ¿Quién me dijo que tenía Empresas por acá? Cerquita ¿Vos? ¿Qué empresa tenés? ¿Se refería? En la realidad Hay que facturar ¿Y qué venden? Martillo, broca Lo que sea Pero hay que facturar ¿Sí o qué? Entonces Como empresa Hay que generar La facturación ¿De dónde Gendrá la facturación? Si usted tiene Una panadería Normalmente Usted ¿A dónde Va a comprar El pan Para su ayuno? Si yo lo veo A usted Comprando el pan La panadería De nada Yo voy a sospechar Seriamente Que de qué Está hecho Su pan O sea Me va a dar Mucha Disponía Para comprar El pan A usted Entonces Usted básicamente Va a hacer Una controlación ¿De dónde? De un consumo Y se va a empezar A hacer Una cosa muy simple Eso no va a dar Después de que Ahora También va a dar Un consumo Porque si usted Tiene una panadería ¿Cuánta gente Te da una ropa de O sea La verdad O no O sea Usted tiene una panadería ¿Cómo es que es tu nombre? Marta Si yo te llevo A usted A decirle Que me hay un patomillo ¿Usted no se quema? ¿Usted La pan ¿Usted La mujer? Ella me vende Porque para eso Para ella Esa es facturación Entonces usted va a generar También por ventas Que vaya a generar Va Gente va a comer mucho Gente va a comer poco El problema realmente es Si usted vende mucho Si usted vende mucho Gana mucho Si vende poco Gana poco El problema finalmente Es uso Ahora Esto va directamente Proporcional A un sistema educativo Muchachos Ese sistema educativo Es el que te va a enseñar Realmente Hace lo que Yo estoy Y todo lo que Les he hablado No ha sido Que a mí Se ha ocurrido Yo en algún momento Le he vivido de esto Que ustedes Verán aquí exhibidos Yo en algún momento Estuve en la exata de esta Denuncia de estado Yo me he escuchado Una información Que está grabada Y yo a ustedes Le estoy hablando A través de toda la información Que no me viene O sea Yo aprendí algo en la vida De cuatro años para acá Porque les dije Yo de cuatro años para allá Yo lo único que leí Aquí vende el que hubo Yo leí el que hubo Todos los días Sagradamente Ese que hubo Que usted no ocurre Le va a tener Es por sangre Eso es lo que Yo leí aquí en el momento Ahora A mí me quedan Así que Pasó la testa Y yo digo Pero él le va a preguntar No es que me guste De a muchos O volví a lo mismo Es que el tema No se me gusta El tema es que me va a dar Y entonces yo Entendí Que ese sistema A mí Enseñan a mí A ganar dinero Y viene como otro bien Esto es directamente Proporcional Entonces ¿Qué pasa? Si usted aprende más Genera más continuación Y si genera más continuación Ya no la dinero Es entendible Si usted se mete En una actividad En su vida En la que sea Y usted aprende a hacerlo Al aprender más Gana más O factura más Y si factura más Gana más Marta Cuando tú tenías Nada más Pero tú tenías Hace cuarto Te la pongo así En el momento Que no empezaste Ganabas más Que lo que ganas ahora O ganabas menos O ¿Usted sabía más En ese momento Sabía más O sabía más ahora Entonces realmente Ganamos ahora O sea Cuando usted Usted se puede analizar Las personas Tienen una actividad Cualquier actividad En la vida Cuando empezaron No tenías ni idea Qué van a hacer Y te has ganado un poquito Pero pasó el tiempo Y yo aprendí Aprendiendo Y aprendiendo más Y ganando más Y lo mismo pasa acá Ahora Quiero hablar de teatro Quiero hablar un poquito Del sistema educativo Vamos a Pongamos un video Vamos al video Porfa De Que les voy a hablar de teatro ¿Listo? Les hacen un aplauso Por esta audición ¿Lo ponía que no? Bueno Háganle que estamos en mí ¿De qué le voy a hablar Muchachos? Les voy a contar Les voy a poner un video Que la verdad Para mí es un tesoro Porque A raíz de eso Fue que yo aprendí A generar ingresos Ingresos Que me permitieron Atrás del empleado De nadie Ahora Yo aquí No estoy en contra De los empleados Muchachos Yo creo que Quiero ubicar Yo quiero ubicar Yo no estoy en contra De los empleados Yo no estoy en contra De los empleados Y creo que Ellos van a volver A mí todavía En eso ¿Cómo no estoy en contra De los empleados? Porque quiero Que a veces Muchachos Y vuelvo Y les pongo El ejemplo De los empleados El banco O sea Ustedes tienen Un empleo O sea No hay un trabajo De ahí Le van a aplicar El fondo O el ase Como quieren El punto es Les voy a mostrar Un tesoro Que es lo que a mí O digamos El lugar O la universidad Que quieran llamar Lo que me enseñó a mí A generar ingresos Hoy en día Sin necesidad De una profesión Un beso Ahora sí Ahora sí Un error Lo que hay Este no es el video Estamos en video No hay problema Ya lo van a pagar Ese es el video Que ustedes van a ver Es un evento Que va a pasar acá 7 de 8 de marzo ¿Cierto? 7 de 8 de marzo Nosotros lo acabamos De vivir en Medellín Hace 15 días Un evento Potente Que yo le puedo decir A ustedes Que vean el video ¿Por qué? Esto es que se acabe todo Les vamos a dar Un video Del resumen De los 4 años Más o menos Un resumen Cortito De 4 años De mi trayectoria No pueden dar Nacimo de escañar De no pueden dar Nacimo de ofender De de envidia Ojalá De mucha envidia ¿Pero sabe por qué? Porque si la verdad Estamos en el mismo camino O sea la verdad Estamos recorriendo El mismo camino Y lo que yo En 4 años Lo voy a hacer Sin tener facultades Extraordinarias Sin ser pues Sin tener tres manos ¿Ves qué? Nada de eso Eso no lo puede hacer usted Porque si pueden ver acá Ojalá el mensaje Haya sido un punto claro Yo en la vida Simplemente Aprendí una cosa Y fue a hacer Un alumno Y hacer lo que me dijeran Que tenía que hacer Me gustaba O no me gustaba O sea en ese momento Ahí yo dije La vida No es como usted Le gusta Es como usted Lo necesita Ahora sí Vamos a ver Que yo No sé si Quédese No muchachos Quédese Usted no tenía Que ese es el evento Vos no sabés Que ese es el evento Nunca ha sido el evento De eso No hay más Yo soy Vos sos invitado Entonces vamos Vamos a hacer el ejemplo Con yo soy Clarito Así que van a entender Todo De por qué Todos ustedes Que están acá Deberían en este momento Tener su entrada De ese evento Y aparte De tener su entrada Salvarle la vida A cuatro o cinco más O sea Comprar a usted Cuatro o cinco Horetas más E invertir En la vida De otra persona Que usted no sabe Si esa persona Conozca este negocio Y lo haga en grande Y lo ponga A la planta Toda la vida Como me dice Morricio Correa mía Yo soy Un apartamento De él Así me dice Morricio Es un apartamento Y conmigo Ahora Para qué pasa También tengo Otro apartamentico Entonces tengo A un A un socio mío Que es morredito Y le digo Que es un apartamentico Mío Pero no la diga Entonces Entonces no le da risa Si no Que después Habla de Con cariño Yo soy Pongamos Imaginémonos Ese panorama Yo sé Después de una hora De carreta Me dirigen Debajo De ese salto Hay oro Y usted me dice Que creo que hay oro Y yo le entrego Una par de dedo Empieza En un hueco Ahí va a encontrar oro Y empieza Yosua A hacer el hueco Ahora Vas a caer agua Vas a hacer sol Imagínate Entonces Ya caen En los otros Le va a caer agua Pasa la mamá Yosua Usted le cree Ya hermano Le dice Un bobo Pasa el papá Yosua Como va a hacer Algo de ese idioma Yosua Lo tumbaron O sea Empieza Todo el mundo A cosas Yosua Usted se puede Hacer un hueco Ahí Yosua Ya lleva Unos 5 metros De tierra Que ha sacado Y está cansado Yosua Va a llegar Un momento Que coge Esa pala La tira a un lado Y se sale Ese hueco Entonces Ustedes Siren Que realmente Pasaría eso Si usted No ha encontrado A nadie Que se ha Mojado Acalorado Ahora ¿Qué pasa Si llego Y cambio El panorama Llego Y un día Vido Las carretas De una hora Y le digo Yo soy Allí O sea Me dice ¿Señor Entre una vez Allí Allí Y yo Señor Después Y llego Y coge La pala Y a un hueco Y era Un hueco Muy grande Y sacó El opción Y se emociona Con el solo Y sabe Que con el solo Va a poder vivir Bien Va a poder vivir Rico Él Y cinco Reencarnaciones Más Y entonces Me dice Necho ¿Qué va a caer No es Y yo le digo Entonces pasen El oro Yo lo meto Ahí Lo tapo Y miren La pala Ustedes ¿Se creen que en algún momento Él va a parar O no es ese oro? Ahí ¿Por qué? Si ustedes van a Este evento Van a encontrar Van a ver El oro De ese negocio O sea Si ustedes van A este evento Van a encontrar Van a ver Les van a mostrar El oro De ese negocio Y usted va a salir A hacer el nuevo Y usted va a parar Porque ya había El oro ¿Lo hizo? Ahora Ahora ya para despedirme Dentro del show Se van a tener Que enseño Enseño salón A una pareja Que realmente Para mí Yo la admiro mucho Porque también Es un espaisa ¿Vas a tener A Paula Bajora Para los dos A Paula Paula Es una pelada Que es muy bonita Y aparte de eso Es muy profesional O sea Esas cosas que yo Cuando empecé En mi consultor Yo decía Yo a un tipo De persona Si no le hablo Pues porque Más o menos Me iba a responder Lo que me iba a entender O vea Oye que me da miedo Pero en ese momento No mojar con Por lo que sea Ahora Paula Usted en ese momento Usted en el noche Hacía la oportunidad De venir y escuchar De una persona Profesional Yo le diría Que si No eres profesional O sea Yo en ese momento Yo soy empírico Al día me dijeron Vamos a hacer Ahí con el micrófono Yo no sabía Lo que iba a hacer Pero No sé Algo dicen Que les gustó Ahora si es profesional Ahora tiene una postura Y un carácter Que ustedes No van a conocer Ese día Ustedes ya tienen La tranquilidad Ustedes ¿Cuánto invitó gente Y estaba son Diciendo Este es el mago Que va a salir Pero dentro De ocho días Tienen Puede tener La tranquilidad Muy petra De la torre De que usted Puede estar aquí A cualquier persona Y la persona Que escucha a Paula Como ella Desarrolla Esta industria Y se va a tomar Una decisión Se le hace Este negocio Porque Paula En poquito tiempo Que te vas a hablar De su nombre A los cinco años Desarrolla Este negocio Esa amiga Personada Ella sabe En qué es Que está metida Y sabe Tiene una idea De hacer Un negocio Proposional Y ustedes No pierden Esa oportunidad Ahora Yo ya para ir Yo me voy a preparar El video Yo quiero decirle A los muchachos Voy a hablar Con esa historia Un día Va un perro Para un pueblo Y cuando llega El pueblo Vio a un señor Parado Y al lado Del señor Un perro Quejándose Y al lado El pareció curioso Que se estaba El señor Allí Pero el perro Sentado al lado Quejándose Pero sigue Normal A los ocho Volvió Volvió Y vio El mismo cuadro El mismo señor Y el mismo perro Sentado en la misma parte Llorando Y él siguió A los ocho De la volvió Vio el mismo señor Y el mismo perro Sentado llorando Y él sí No se No se pudo Para conocer Y se está Me parece Me parece Algo muy curioso Que cada Que paso por acá Lo veo Usted parado El perro Está al lado Sino sentado Chillando Y usted No hace nada Por eso Y el señor Le dice Lo que pasa Es que El perro Está sentado En un clavo Que le duele Lo suficiente Para que chiste Pero no tanto Como para que se pare Y siente al otro lado Yo sé Si usted Me está Sentado En un clavo Donde Todos los días Está chillando Por su situación Pero no lo talla Lo suficiente Para que usted Se pare Y vayan a ver Otra cosa Ojalá El clavo Que está sentado Sea lo suficiente Esa es una frase Que me encantó Usted va a tomar Decisiones En su vida El día Que se viene Como está Le duele más Que cambiarlo Entonces los quiero Dejar Muchachos Con este video Que hoy le digo Ojalá Le dé mucha envidia Porque ese va a ser Su futuro Si decide Iniciar Un proyecto Eso es para Nuevo Y para que ya Lo que necesito Hace rato Si te encontré El resultado Pues muchachos Sí, es verdad Es cierto De que eso pasa La fácil Significa Es que pasa Nada va a pasar Solo Entonces para mí Fueron unos muchachos Vuelven a acompañar Esta noche Le voy muy contento Ojalá Ustedes a mí Se vayan contentos Ojalá Ojalá Se vayan Con la cabeza Enredada Porque si es así Van a tener Usted información Y si buscan Información Sabe ya Una sorpresa De que esto No lo que Esto es para ustedes Para el resto De su vida Ustedes a los De su vida Gracias 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 Gracias